¡Ole! Ya tenemos aquí el tiempo de los abanicos ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien Espero que también estéis vosotros muy bien Porque llevo muchos tiempos sin pasar por el canal Que se envergüezas, de verdad Pero mira, me he traído el abanico porque hoy hace un calor Impresionante, tengo las orejas esto como un termómetro Y encima gente, estoy de prueba, ya lo veréis ¿Y qué os traigo hoy lunes? Pues un salseo tecnológico Y como estáis viendo en el título Pues sí, es lo que estáis pensando otra vez Microsoft con su drama con Windows 10 ¡Novedades a la vista! Y os tengo que contar otra cosa, os tengo que hacer una confesión Que la hice en el canal secundario, en la subred En este vídeo de aquí, lo cuento Creo que muchos ya lo sabéis, pero me confieso También en este canal Gente, he actualizado A Windows 10, pero en mi defensa Tengo que decir que ha sido el ordenador portátil Que lo uso poquito, el ordenador Donde trabajo principalmente, sigue con su Windows 8.1 Así que como Microsoft Estaba insistiendo, he dicho, bueno, pues lo voy a actualizar A ver qué tal, y lo peor de todo es que estoy satisfecho Con el resultado, pero tanto como para actualizar este ordenador Que esto funciona muy bien y si funciona no lo toque Además, apuntaos esta frase Si funciona, no lo toque Una regla imprescindible en la informática Pero hoy vengo a hablar de la insistencia de Microsoft Con Windows 10 Os vais a quedar con el culo torcido Estaba navegando por internet hace nada Cuando de repente... ¡Los días se baja, merece! Mira, aquí la tengo Microsoft está programando la actualización A Windows 10 sin preguntarte Y no es que esta vez sea un fallo tonto No, no, que por lo visto ahora La actualización esta La ventanita esta emergente Que te dice ¡Ay, actualiza Windows 10! Dale a este botón y te actualizamos Ahora te programa una actualización Para un día Y cuando la abras Bueno, si te das cuenta Porque a lo mejor no te das cuenta Te vas a dar cuenta Cuando inicies el ordenador algún día Y te veas ya con Windows 10 Tened cuidado con esa ventanita Ahora, abridla No sea que Microsoft Os haya programado la actualización Para un día Que eso es lo que se cuenta en esta noticia Que os voy a dejar el enlace En la caja de descripción Ole, ole, ole Que fuerte me parece, tía Están todas las gallinas de Microsoft alborotadas Esto le ha pasado a uno de los editores De Tom's Hardware Que se ha dado cuenta De como uno de sus equipos Que aún usaba Windows 7 La herramienta de actualización De Windows 10 Que siempre está ejecutándose En segundo plano Ya le había programado Una actualización Para el 17 de mayo Para mañana ya Ese hombre mañana Hubiera encendido el ordenador Y ya tendría su Windows 10 Ready, ready to work Otra cosa es que funcionara bien Yo cruzo los dedos Porque la verdad Me está funcionando bastante bien Pero No lo digas mucho en voz alta, Mario Así que ya os digo Cuidado Cuidado Lo que podéis hacer Es desinstalar esa actualización Lo que pasa que entre Toda la marabunda De actualizaciones Que hay ahí A ver cuál es La que tenéis que desinstalar No os preocupéis Que en la caja de descripción Os voy a dejar Dos enlaces A dos utilidades Una de ellas La utilicé yo Para desinstalar La actualización esa La de La de la ventanita emergente La que está dando ahora Un poquillo de problemilla El programita se llama I don't want Windows 10 Es un poquito más complicado de utilizar Pero la verdad Fetén A mí me ha funcionado perfecto Y la segunda utilidad Que la tengo aquí abierta Se llama Never 10 Never 10 O Never 10 Que consiste en un ejecutable Súper fácil de utilizar De hecho la voy a abrir No os voy a poner capturas de pantalla Pero mira Mira aquí está A mí me dice ahora mismo Windows 10 Operating System Upgrade Is disabled On this system O sea que está desactivado Y si está activado Os aparece un mensajito en rojo Le dais al botón de Disable Windows 10 Upgrade Y se desactiva Esta utilidad es más fácil Que la primera Pero bueno Yo os dejo las dos Y ya vosotros elegís La que queráis Yo no os quiero limitar Pero vamos que si queréis actualizar A Windows 10 Yo no os voy a decir Que no lo hagáis Pero como no os deis prisa Quedan dos meses Para que deje de ser gratis Luego tenéis que Soltar las perras Y esta es la movida gente Otro episodio más En el drama de Microsoft Con Windows 10 Ahora ya directamente Te programan la actualización Y ala Llegará el día En que tú no hagas nada Enciendas el ordenador Y tengas tu Windows 10 Ya funcionando Luego no me vengáis Y me digáis Mario mira lo que me ha pasado Yo ya os lo advierto En este vídeo Me parece todo muy fuerte Dejadme vuestra opinión En los comentarios Acerca de esta noticia De este salseo Tecnológico Que la verdad es que Microsoft está teniendo Un peso importante Aquí en el canal Bueno Microsoft Su Windows 10 Y al final He pecado Pero en este ordenador Todavía no Y antes de despedirme No sé si habéis echado Una cosa de menos Por favor El sorbito De té rojo En el vaso de nocilla Que está Me costó un euro En osnocilla Es de esta crema de cacao Genérica Bueno genérica no De la marca Cobirán Que me la compré Ya hace mucho tiempo Fregué el vaso Y mira Que ha apañado Una cosa Esto lo tiene toda España Todo el reino de España Perdón Sorbito y me despido por hoy Hasta el próximo vídeo